El colegio de la Zaya ha logrado el bicampeonato en los Juegos Codecoa al vencer a Maxur en la gran final de baloncesto femenino categoría Mayores. En un partido lleno de emociones, las chicas de la Zaya se repusieron tras ir perdiendo durante los primeros parciales. Sin embargo, demostraron su jerarquía recuperándose en la segunda mitad del encuentro. No solo logrando darle vuelta al marcador, sino que también ampliando su ventaja, culminando con un resultado final de 50 a 38 puntos, lo que les permitió colgarse la media de oro por segundo año consecutivo. Bueno, ha sido una final muy reñida. El equipo de Maxur es un equipo muy fuerte, muy unido en la defensa, en el ataque y tiene muy buenas jugadoras. Bueno, representa mucho esfuerzo, unión en equipo. En sí, ser una familia y jugar en equipo siempre. 100% todo, porque es mi último campeonato, por lo que ya me voy del colegio, entonces siento que esa última Codecoa fue una gran despedida para mí. Y estoy muy agradecida con el equipo que tengo y con el entrenador y con toda la gente que vino a apoyar. Siempre estamos preparados para llegar a este objetivo. Lo importante es que el grupo está fuerte, es muy unido y, como habrás visto, ellos se tiran al balón sin medirse las consecuencias. Las campeonas finalizaron el certamen de manera invicta, cosechando un total de cinco victorias. Este logro reafirmó la posición del colegio de la Salle como uno de los principales referentes del baloncesto en Arequipa. Sí, gracias a Dios, el baloncesto femenino de la Salle está por el buen nivel. Esperamos mantenerlo por varios años más. Quiero agradecer a todos por ustedes, chicas. Sin ustedes no hubiéramos logrado esto que tenemos. Y bueno, pues espero que les deseo mucha suerte en los próximos campeonatos que tengan. En la disputa por la medalla de bronce, el equipo de Prescott se impuso a Santa Úrsula con un ajustado marcador de 27 a 26.